¡Aplausos! 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 Si a veces una pena desgarro mi corazón Seguí siempre adelante Sin prestar mucha atención Es que al tiempo yo me lié Y la pena se fue por mi color Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán Aquellas cosas que seguí Pues en mi largo viaje tantas cosas olvidemos Voy hablando a vivir Y tanto recorrido Que pienso hoy ¡Aplausos! 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 Gracias.